El apoyo del licenciado Osvald, así como la municipalidad, OIM, 1DC, el proyecto COMPAS, estamos llevando a cabo esta iniciativa. Es un hecho histórico porque 188 países están conmemorando la lucha mundial contra la trata de personas. Y cómo no traer esta iniciativa a mi ciudad de La Ceiba para que los jóvenes escuchen nuestra voz que la trata de personas existe, que la explotación sexual existe y que no pueden ser vulnerados más sus derechos. Tenemos un número de emergencias. Si usted nos está escuchando y conoce alguna incidencia de explotación sexual y trata, llame al 8990-5187. Nuestro eslogan hoy en día con la lucha mundial contra la trata es el ser humano no está a la venta. Y bueno, es una forma de marchar jóvenes, adultos, padres de familia, así como docentes y autoridades de sensibilizar y alzar la voz contra este cruel delito. Las maras y pandillas están captando a nuestros niños. Las redes de trata están captando para explotarlas y abusarlas sexualmente a jóvenes. Así como también la situación de la mendicidad forzada es un flagelo de trata de personas. Entonces debemos de luchar y alzar la voz contra este cruel delito. Se están vendiendo niñas, las están llevando. Este delito es nacional y transnacional. ¿Qué se está haciendo para detener esto? Nosotros como CICEDA, estas actividades se está poniendo en marcha un plan de mercadeo total, general, con todas las autoridades de gabinete de gobierno, así como la Secretaría de Educación, para hacer incidencia a nivel nacional y alzar la voz contra este cruel delito. Las jóvenes las están captando por el ciberdelito sexual. Estamos trabajando contra los ciberdelitos, los engaños de las faltas ofertas de trabajo, así como también el sextor, están extorsionando por redes sociales a nuestros jóvenes y adolescentes. El día de hoy estamos alzando la voz, queremos una Honduras segura. Y bueno, está enmarcado en el plan de gobierno de la Presidenta esta lucha y combate contra la trata de personas. Y es histórico porque por primera vez hemos venido a marchar en contra de este cruel delito aquí en la ciudad, Puerto de la Ceiba. ¿Qué se va a hacer aquí en la Ceiba? Aparte de ello, se están haciendo concursos contra la trata, ser un artista contra la trata, murales, así como también se está realizando todo lo que es estas marchas conmemorativas y también lo que es discursos contra la trata. Esto se está llevando a nivel nacional, se le va a dar premios, se va a seguir haciendo incidencia en todas las escuelas y colegios y también vamos a realizar una operación sticker para que en todos los baños de escuelas y colegios haya una iniciativa. Si se sienten vulnerados, si alguien vulnera su cuerpo, sus derechos, pueden denunciar al número que nosotros vemos ahí, el 89-90-5187. ¿Basta con esto, Suba, para detener este flagelo? Hay que educar, educar es todo el trabajo que tenemos que hacer, educar es prevenir, educar es sensibilizar y educar es llevar del corazón esta lucha contra la explotación sexual y trata de personas.